hola mi gente hermosa como están el día de hoy los traigo acá en la tienda dollar city acompáñenme en este recorrido bueno mis amores como pueden ver ahí en la imagen la primera sesión que miran allí está pues ahí está mirando utilcillo para la cocina y así también todo lo que miran ahí mis amores pueden observar y también para la ese para para guardar jabonera esponja así de todos mis amores pues aquí les estoy enseñando para que entretengan a mirar las cosas bonitas que hay en el dólar city primero yo pasé en la sesión de limpieza la sesión de pues limpieza y así sucesivamente aquí lo está enseñando producto miren así sucesivamente todo lo que hay ahí pues hay precio económico de toda clase precio a seis mil a ocho mil así sucesivamente bueno ahí pasé también en otra sesión que son limpiones cepillo para el baño cepillo para la ropa para lavar y así producto de limpieza aromático así bandeja de toda clase ya se encuentra en la tienda dollar city papelera para baño papelera así para echar pues basura así sucesivamente de todo de toda ya encuentra para el hogar una ya pues pues por mí yo me lo que es calla mirando muchas cosas bonitas y así sucesivamente me enamoro de muchas las cosas bueno pues como no hay pues 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 ¡Gracias! 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 Y ya está ¡Gracias! Bueno, amores, pasé en la sesión de los dulces que hay de toda clase. de dulce consigue ya entonces fue ahí fue le pase la cámara para que miren de toda clase diferentes precios bueno y pase en otra sesión está las canastas de colores para guardar verdura fruta 10 a 10 a 16 mil pesos plata colombiana así que hermosas canadas eh e e Mi gente linda, como pueden ver ahí, esa sesión todo es de Navidad. Para que miren, para que observan las cosas hermosas que hay para esta Navidad 2023. Así que mis amores, pues les hago la invitación a comprar las decoraciones para este año mis amores. Miren que hermosura, que bonito todo, me encantó, lástima que no hay dinero. Así que mis amores, pues me encantan todas las decoraciones de Navidad, me encanta mucho la Navidad. Así que mis amores, pues ahí les dejo, miren, observen, para que vayan a comprar las decoraciones. De toda clase de decoración encuentran allá en la tienda Dollar City. Miren esos lazos, esos moños tan hermosos, esas coronas, esas gargantillas, esas perlas. Hermosa, hermosa, muy bonita todo. De todos diferentes modelos, diseños. Así sucivamente mis amores. ¡Gracias! 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 mi gente hermosa pues ya pasó la decoración de halloween que ya no más es halloween partamos tres días miren los dulces también consigue dulce de halloween miren las calaveras de toda clase más cara es lo que le gusta disfrazarse lo encuentran de todo hay bolsito para echar dulce a seis mil pesos de toda ella mire bonitos decoraciones para halloween a este día mis amores miren de todo precio lo encuentran allá en la tienda dólar city sombrero nariz gafas ya además así exclusivamente me encuentran allá mis amores miren la cara del payaso también el que se va a disfrazar el payaso encuentran a máscara así de conejito de gatica de pirata de todo de todo allá mis amores encuentran allá sombredito de peluca miren no sé cómo se llama esa es el hombre esa gorrita que viene con peluca así bonitamente valentina se midió una y pues le quedó bonita y así suciadamente yo que no le gustó pero si le quedó bien esa es como pira no sé cómo se llama esa esa gorrita que vienen pues con peluca así mis amores vean amores pasamos la sesión de belleza los productos para la cara para el cuerpo para el pelo para el todo cuidado del cuerpo lo encuentran allá en la tienda dólar city así que ahí también les enseño les muestro todos los imágenes miren estos productos de todo lo consiguen en la tienda y 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 Gracias por ver el video. 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 También pasé la juguetería para los niños. Encuentran allá para niños y para niñas. De todo precio de juguetes. De todo diseño de modelo. También. Bueno, pues ahí también miran las decoraciones que hay. La florecita, todo bonito. Encuentran allá también. Miren los pasillos de la juguetería para niñas. Muy bonito. Encuentran aquí, ollita, muñequita. Así.